Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! 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 Nos vas a decir quién eres y también de dónde eres ¡Gracias! Andando y pensando a quién le pudo el que quiere ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Yo soy un danito, pues que voy a hacer No más porque me gusta, ven y me voy a querer La vida la he pasado, no voy a ir allá No quiero no ponerme, voy a ir más allá Me vi de socorro, llegué hasta sufrir A la noche de la soledad, se acabó de vivir Me dejé un recorrido, me pide el fin Y me va a estar sobre el gran mar de ti A la noche de la soledad, se acabó de vivir A la noche de la soledad, se acabó de vivir Más pronto la morena, chica en el dolor Saben de quién era, de mi cenador Yo quiero que traiga, la llave me la miró Y cuando estaba dormido, no le dije a Dios Y así me la he pasado, así todo igual A más tarde de la noche, no quiero trabajar Yo doy todo el mundo, en el que me llora Y así me la he pasado, así me la he pasado, así me la he pasado Y así me la he pasado, ya Un, dos, tres, síguelo, síguelo, síguelo Un, dos, tres, síguelo, 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 síguelo Y mi cantaba no me caí de rumbo Me revolqué, canté, grité, sentimiento Me recordaron un oro, y un millón que sube De que eran dos, el cuero de muchas cosas Y los poliachis son los sapos, dime yo Tomás, Tomás Tomás, Tomás Y las canciones han creado sus amores ¡Hoy! 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 ¡Al cuanto que me ha enseñado la gente a un par Dado mi buonache con un buon arellón de y en el que me han Voy por las calles, van a maniscar Y los poliachis van tocando mis talones Especialmente 30, siga mi perestares que me encantaron, me caí de ruge, me robó el que cante grito de sentimiento, me recordaron a morir que yo en Jesús, en el tronco se le corrieron a muchas cosas, y en la humanidad si solo estamos, sí, señor, de mí. Toma su ato, ¡Fuato, fuato, fuato! ¡Fuato, fuato, fuato! ¡Fuato, fruta, copas! Miles que ya no se acuerdan sus amores. ¡Uy! 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 Hace un trato entre los dos, si lloró, te hacía feliz, debía saber, si lloró, te hacía feliz, debía saber, ¡Uy! 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 Te vas a arrepentir, cuando veas que estaba, su riqueza comparada, con lo que yo a ti le di, Pero es que la felicidad, no se rompe con su dinero, hasta el amor es sincero, de vivir en soledad. ¡Uy! 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 Te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, no dejes acoparada, con lo que yo a ti le di, pero es que la felicidad no se rompa con su dedo, Te muevo, te muevo, es que se me daña de tu corazón Te muevo, te muevo, es que se me daña de tu corazón Mueve, te muevo, mueve, te pones, mueve, te pones Y levanten los brazos Te muevo, te muevo, te muevo, nadie se pones que nada se da a los Te muevo, te muevo, te muevo, te muevo, nadie se pones que nada se da a los Tienes tu corazón, tienes tu corazón, a todo el mundo esto baila con Camilo Y ahora a todos, y se va a su Bailemos con él, bailemos con él, bailemos con él Te muevo, te muevo, te muevo, te muevo, nadie se pones que nada 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 se Se bailó en tu corazón Juegos en dos, Juegos en dos Juegos en dos y no tiene franquo Juego se rindo, se bailó en dos Juego se fue, y dale sentado Juego se rindo, se bailó en dos Juego se fue, y dale sentado En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo se baila con todo el mundo ¡Bailamos con el corazón!